Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A poco más de un año de su ruptura, Mane de la Parra nos dice cómo es su relación con Maite Perroni y si estaría dispuesto a compartir el escenario con su ex y vaya sorpresa que nos llevamos con su respuesta. Nos hemos visto con la gran amistad y gran cariño que nos tenemos. Estaremos en Panamá cantando, ya va a estar cantando en un mismo evento que voy a estar. Y bueno, pues creo, estoy seguro que la vida increíble es una de las mejores actrices y no es que la mejor. Mane regresó a México para actuar y pronto estrenará nuevo disco, pero estaría dispuesto a cantar un dueto con la ex RBD. Ahorita yo creo que ella está muy metida en su primer disco, que me parece perfecto, y yo ahorita estoy trabajando en el nuevo, pero bueno, nunca hay que decir de esa buena bebé, sería un honor, un orgullo, la admiro muchísimo en todos los aspectos, así que no, no tenemos nada planeado, pero bueno, algún día se dará y si se da, increíble. Aunque por ahora se mantiene soltero, el actor ya se acostumbró a que lo liguen sentimentalmente con otras famosas. Soltero y sin compromiso, feliz, no hay mucho tiempo a veces, pues me la paso en un vuelo a otro, de un lado al otro, comprometido con mi disco, con mi música, ahorita con este proyecto, así que no, no hay mucho. Repite mi mente a novias, está bien, se vale, presente, ¿no? Ya a lo mejor te ríes, ¿no? Ya para qué te enojas. Yo no me enojo y la verdad que conmigo la prensa siempre ha sido buena onda y les agradezco, les agradezco que siempre tiren buena vida. Informó Roy Ramírez. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.